¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas y nosotros aquí en el estadio estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancaron a jugar. Chelsea contra Watford. La resuelve reventando esa pelota. ¡Lukaku! La juega bien hacia adelante. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Cuca, abre el juego por la izquierda. La abre al sector izquierdo, buen pase. Cante, la tira larga cerca del área. Cuidado, esta puede ser muy buena. ¡Lukaku! Estamos promediando la primera etapa, sin goles por ahora. Falta, infracción, hay tiro libre. Tira un pase largo al vacío. ¡Lukaku! Tira un pase largo hacia adelante. Gran corte, intercepta y gana el balón. Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy. Está todo demasiado trovado. ¡Dispara al arco! ¡El remate pegó en el palo! ¡Tremendo el 1. ¡Tremendo el 1. ¡Tremendo el 1. Se luce con esta atajada. Lukaku aplaude al arquero reconociendo la atajada. Y no es para menos. Fue una respuesta soberba. Fue una respuesta soberba. fústica. ¡Se mueve el travesario! ¡Tremendo el 1º! 45 minutos. Final, final del primer tiempo. Chelsea no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0 a 0. El resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. 0 a 0, esperemos que lleguen las emociones y ojalá, ojalá gritemos goles. Miro el reloj y marca, que ya se está jugando la segunda parte. Quiero creer que esto no va a terminar 0 a 0. A ver muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas, por favor. Cuca. Abre muy bien la defensa con este pase. Gana arriba, cabezazo. Gran salvada del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. ¡Uy! ¡Cómo lo salvó el travesaño! En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor. Intenta un pase al vacío. Hudson, no doy. Buen envío para él. Está habilitado. Gran oportunidad. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento, pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. Pulisic, Pulisic, busca atacar por el lateral. Marcos Alonso. La juega larga. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. El arquero la manda lejos. Es un pase que rompe la defensa. Recibe el pase en el área. La saca fuerte hacia arriba. Pelotazo largo y al hueco. Tremendo corte. Impecable. Era peligroso. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, que muestre más compostura y criterio. ¡Cállalo de ahí! ¡Gol! ¡Gol! Amigos del fútbol, finalmente se da la diferencia que se veía venir. Una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores. Y cuando se encuentran, son peligrosísimos. Watford aprovecha que se para el partido y realiza la modificación. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. El partido está 1 a 0. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar el ritmo. Chelsea tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se está terminando. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! La juega profunda. Lindo pasa. A ver si llega. Le pega desde ahí. ¡El 1! ¡El 1! ¡El 1! Salvada monumental del arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. ¡Cómo se tiró! El pitazo del árbitro final. Impresionante. Sensacional. Gritan, alientan. Es una verdadera fiesta del fútbol en el estadio. Pero no hay más tiempo. Se ha terminado el partido. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. ¿Qué análisis podemos hacer del partido? Diego Fernando Latorre. Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro. Sin pasar mayores sobresaltos. Amigos del fútbol. Llegamos al cierre de esta transmisión. Una jornada puro fútbol. Gracias por su compañía. De mi parte, junto a Diego Latorre. Buenas noches.